Música Mi emprendimiento se llama Los Ñoños Platanitos, es un emprendimiento familiar. Realizamos un producto casero, manejamos platanitos en nueve sabores, que son todo ñoño, mayonesa, maduro, barbecue, pimienta. Tenemos varias referencias, está el mini ñoño, el ñoño normal, el mini ñoño, mega ñoño. Nos pueden encontrar como Los Ñoños Platanitos en Facebook y en Instagram. Tenemos domicilio en todo el área metropolitana. Soy la creadora de nuestra reposería Ricuras de Arquipi. Bueno, les cuento, nosotros creamos todos los detalles para todas ocasiones, tenemos productos especializados para empresas y también para detalles en general. Tenemos deliciosas pizzas de brownie con muchos chocolates y toppings. Es un regalo delicioso para toda ocasión. También tenemos las Happy Box que son a base de gomitas y chocolates y también van con mensajes personalizados. Bueno, y tenemos nuestro producto Estrella que son los barquillos rellenos con puntas de chocolate. Tenemos una gran variedad de sabores para que se animen a venderlos y tengan sus propios ingresos mientras estudian o trabajan. Estos barrios lo pueden programar en el WhatsApp, 300-706-4275. Yo tengo un restaurante que se llama Ruta 72. Yo vendo alas, cosquillas, camisas en la plancha, chuzos. También las preparamos las alitas con cualquier sabor que usted le guste al cliente. Estoy en Instagram, en ruta.72 o en WhatsApp de 319-549-6768. Los espero. Te invito a que hagas parte de la campaña Sabaneteño. Comprar Sabaneteño. Comprar Sabaneteño. Comprar Sabaneteño. Comprar Sabaneteño. Comprar Sabaneteño. Comprar Sabaneteño.